Ya hemos visto tal vez los puntos más evidentes a nivel de estrategia de una marca, de lo que nos puede dar un cliente, de todos esos pilares fundamentales que podemos utilizar del cliente para construir nuestro proyecto, pero hay uno que no es tan evidente que es la comunicación en la marca y es muy interesante. Cada marca tiene, lo hemos visto, tiene sus logotipos, tiene su identidad visual, hemos visto manuales corporativos, hemos hablado de colores, hemos hablado de tipografías, todo esto son cosas como muy evidentes que se nos va a aportar en nuestro proyecto, pero luego hay dos que no son tan evidentes que son los mensajes, el copywriting y la responsabilidad social. Cada marca tiene su propia alma, estilo de comunicación y guión. ¿Te acuerdas que lo he dicho antes? Son como los conceptos más abstractos, pero son de verdad muy interesantes. Pero también tiene una responsabilidad social, tiene una manera de comunicar en las redes sociales. Hay un caso que me encanta, bueno, conocéis, que era de la Policía Nacional, ¿no? Había un community manager muy conocido que se hizo muy famoso porque era un lenguaje muy liviano, ¿no? Muy cercano, etcétera, etcétera. Incluso el community manager de la RAE, de la Real Academia Española, si no lo seguís, seguidlo, seguidlo. El servicio o la institución que menos te podías imaginar que tuviera un community manager cachondo es la Real Academia de la Lengua Española. Pues, de verdad, unas cosas divertidísimas porque además la gente le va preguntando, oye, esto se escribe así o asá, y es muy gracioso, de verdad. Y tenemos otros casos como el que había uno famoso, ¿no? Desatranques, Jaén, me parece, o una cosa así. Una empresa que tiene unos camiones Cuba iba a desatrancar desagües y entró en un community manager súper original e hizo de eso una marca, incluso están haciendo una serie sobre desatranques, es increíble. Todo esto, de la misma manera que en el diseño visual se encarga un diseñador, que en el desarrollo se encarga un desarrollador. De todos los contenidos, cuando hablamos de contenidos escritos, son los copies, ¿vale? Copywriting. Y el encargado de esto o encargada es la copywriter. Esto es importante porque a veces te vienen los copies, es una cosa que a veces se le da muy poca importancia y me da pena porque es muy importante. Ahora vamos a ver casos, ¿vale? Pero además hay, perdonad que vuelva, antes hay una responsabilidad social. ¿Cuál es el motivo o cuál es el posicionamiento en la sociedad de nuestra marca? No es lo mismo, hay empresas de alimentación, ahora se me ocurre, no voy a decir nombres, crema de cacao en bote que basa su comunicación de responsabilidad social frente a la competencia, que no voy a decir, en reivindicar que tiene 0% de aceite de palma, ¿vale? Eso es la responsabilidad social. Incluso yo he llegado a hacer un manual de riesgos, se le llama, yo cuando me lo ofrecían no sabía casi ni que existía, para una empresa de cruceros en la que es un manual para decirle al personal de qué manera tiene que atender y actuar específicamente para casos de riesgo que se puedan dar. Y había casos tan a priori alucinantes como acto terrorista, intoxicación alimentaria, claro, ¿qué pasa? Son cosas que a priori lo vas haciendo y dices, esto no lo va a utilizar nunca nadie, hasta que llegamos al punto de qué pasaría si hay una crisis sanitaria dentro de un crucero. Y entonces dices, vaya, igual no eran casos tan imaginarios. Pues esa empresa se preocupa tanto de su responsabilidad social que quiere educar a todo ese personal en que si pasa una cosa de estas se va a actuar como decide la marca, de la manera con un sistema de comunicación adecuado al resto de comunicaciones que hace la marca, ¿vale? Y a través de redes sociales igual, a través de redes sociales se puede comunicar cosas súper corporativo o se puede incluso ayudar a tus clientes. Es muy distinto, tú puedes, por ejemplo, Twitter es muy distinto que Facebook o es muy distinto Twitter, Twitter, que es el mundo de los haters y es el mundo de las quejas, muchas empresas tienen Twitter para solucionar las dudas de los usuarios, eso es la responsabilidad social, ese es un poco el dónde me posiciono yo, ¿vale? Todo esto se basa en algo que se le llama estrategia de contenido, ¿vale? Y abarca las redes sociales, abarca la web, abarca tu aplicación, esto lo veremos porque es muy interesante, abarca también los vídeos, vídeos informativos, vídeos promocionales, la publicidad, el marketing e incluso el SEO, incluso cómo se posiciona en redes sociales, cómo se posiciona según, ya puede ser orgánico o pagando anuncios, cómo va a ser, ¿vale? Entonces quedaros con esto, todo esto se le llama copywriting, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy divertido de esto, lo vais a entender perfectamente, las actualizaciones, cuando tenéis una aplicación y os salta, o vais a, si no la tenéis automática, os salta, vais a la App Store, al Play Store, las actualizaciones, ¿vale? La frase más manida que yo he utilizado muchas veces, esperad un momento que bebo agua, que quiero estar centrado porque esto es muy divertido, La frase más manida es, versión 11.2, hemos corregido algunos errores y mejorado la App. Esto es una frase absolutamente estándar que me va a servir para todas las versiones nuevas que yo publique de mi aplicación, ¿vale? Es el trabajo cero, pero sí que es verdad que es correcto, es correcto porque las aplicaciones no estamos mintiendo a nadie, hemos corregido algunos errores y mejorado la App. Si es que como hagas una aplicación, hagas una actualización y encima la empeores, bueno, sí, podríamos hablar de ciertos sistemas operativos que se les da muy bien eso, ¿no? Pero es una verdad absoluta, ¿no? Digamos que yo esto es algo que puedo reutilizar. Bien, vamos a ver cómo lo hacen las marcas. Instagram, en esta última versión se han corregido varios errores y he realizado mejoras en el rendimiento. No deja de ser una versión de lo que os decía. Nintendo, Mario Kart Tour, se ha añadido al modo multijugador la regla por equipo, se ha añadido bla, 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 bla. Nintendo es muy curioso porque tiene un lenguaje de comunicación, para mí, muy serio, respecto a lo que vende. Es algo, fijaros, que los anuncios que hacía hace unos años, que era con Nintendo Wii, una familia en un sofá jugando todos juntos, ¿vale? Tiene una comunicación muy específica, muy japonesa. Es curioso porque el diseño industrial de Nintendo se basa en que sus consolas no sean raras. Esto es muy curioso porque, claro, son japoneses. Tienen unos conceptos que a veces nos sorprenden. Ellos llegaron a la conclusión, ¿quién compra las consolas? Las consolas las compran los padres. ¿Qué compran los padres y qué tienen los padres? Los padres tienen casas, tienen pisos. ¿Qué compran? Muebles y decoran su casa. Pues no te voy a hacer un dispositivo que tenga una identidad visual agresiva, digamos, ¿vale? No voy a hacer una PlayStation. Porque eso es un trasto que está ahí, que sí, que la imagen que tiene una PlayStation está creada, o una Xbox está creada para que algo que tiene potencia y tal, no, no, ellos quieren algo que parezca más un juguete. Fijaros cómo era la Wii. No es casual que fuera brillante, no es casual que fuera un poco inclinada. Ellos quieren un objeto no de decoración, pero que no desentone, digamos, ¿vale? Y son conceptos que Nintendo de verdad es muy interesante. Pero bien, tenemos una comunicación de marca, y por cierto, no os he dicho, son anuncios del sofá, que igual recordáis, y yo los conozco, la familia entera, eran jefes míos en mi primer trabajo, el primero que hice cuando era muy joven. Fue muy gracioso cuando los vi. Bien, dejo de contar mi vida. Es un lenguaje muy serio, pero ya te está desgranando todo lo que ha mejorado, ¿vale? Te está informando mucho más. Te está dando una información transparente sobre todo lo que ha mejorado, cosa que no está haciendo Instagram. Instagram pone esto, se queda tan pancho, y seguro que si yo miro el historial de actualizaciones, siempre es el mismo texto. Bien, vamos a lo divertido. Por ejemplo, otro que tenemos, el If This Then That, que es un servicio de Internet muy interesante, basado en triggers, entre redes sociales, dispositivos y tal, que puedes hacer que cuando yo reciba un Twitter, un tweet de cierta persona, se me encienda la bombilla del salón, es como una pasada. Vale, pues lo mismo, hemos mejorado tal, y bueno, aquí ya es un poco más informal y te dice, oye, y prueba nuestros nuevos servicios, tal, 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 ¿vale? Alguien como, no voy a decir nombres de bancos, no los voy a decir, ya lo veis. Oye, pues tiene un toque más personal. Volvemos con buenas noticias. En esta nueva versión hemos añadido nueva barra de navegación, tal, ¿veis que hay como niveles? Vamos del esfuerzo cero, de la frase más estándar, a ir añadiendo cositas, ¿vale? Y cada uno lo está haciendo. El Casabank, ya lo he dicho, podría tener, podría ser un caso exactamente igual al de Nintendo, pero bueno, te empieza con un, volvemos con buenas noticias y además con unas admiraciones, es algo que intentan conseguir una cercanía. Vamos un poco más para allá. Un servicio de compartir coches. Esperemos que disfrutes de la app, ya te están, ya se están dirigiendo al usuario, ¿vale? Como siempre estamos a tu disposición para ayudarte en caso de que tengas algún problema o si quieres darnos feedback. Gracias por tu tiempo y que disfrutes del viaje. Esto no es un texto de web, una actualización. Esto realmente es una comunicación directa con el usuario, ¿vale? Así que lo están utilizando como casi a nivel promocional. Y vamos con los, con los, con los divertidos, ¿vale? Documents de Reader, que es una aplicación muy buena para iPhone y para iPad. Otra versión, escupir y pulir, que aborda muchos de los problemas más comunes que nos habéis contado. Por favor, sigue enviando comentarios a, y permaneced atentos, nuevas características vendrán pronto. Aquí ya introduces incluso una bromita, ¿vale? Bueno, son, veis que son muchas distintas maneras y cada tipo de mensaje está aportando un alma. Lo que decíamos, el, el concepto más abstracto de lo que os estoy enseñando es el alma. Ahora veis que cada producto tiene su alma, pero vámonos, al de la derecha, que es YouTube, lo vi el otro día y me, me partí. Porque es, hemos arreglado los tubos por los que te llegan los vídeos y también hemos corregido algunos errores. Hemos arreglado lo que se había estropeado y de paso hemos corregido algunos errores, ¿no? Correcciones de errores, mejoras en la estabilidad, reparaciones en el espacio-tiempo y un largo etcétera. Dices, ya empezamos con el cachondeo. Y esto es Wallapop. Wallapop son, son, son muy jefes, yo creo que son de, de las dos o tres aplicaciones a seguir de, de textos de, de actualizaciones. Ahora lanzamos una actualización que era 14 días. A veces son 15, otros 13. El caso es que, más a menudo, porque queremos ofrecer la mejora posible y somos muy despistados y siempre se nos olvidan cosas. Por eso esta semana hemos mejorado varios puntos que harán que todo vaya mucho más fluido y se vea mucho más bonito. Si disfrutas usando Wallapop, tómate un minuto para dejarnos tus cinco estrellas y valorarnos. De verdad que nos ayuda. Ahora voy a leer, porque es muy larga, la siguiente, pero, ¿estáis viendo que pasamos de algo totalmente impersonal a totalmente personal? Eso es, ¿cómo podemos aportar desde cada pilar de la identidad de marca un valor añadido? ¿Vale? Y acabamos con la última. Coleccionar es un instinto humano ancestral. Probablemente, no mucho después de que apareciera el primer humano en la Tierra, alguien ya empezara a buscar recoger y acumular piedrecitas de colores, palitos de distintas maderas o lo que fuera. El rasgo que une a las personas que coleccionan objetos es que suelen ser organizadas y meticulosas, bla, 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 bla. Si queréis leer, podéis dar a la pausa y podéis leerlo. ¿Estáis viendo que hemos pasado desde un actualización con mejoras de la aplicación a esto? Esto es una paranoia mental, ¿vale? Pero le estás dando un alma a tu marca. ¡Suscríbete al canal!